Aplausos 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 ¡Ahí cucurruso! Que no me salía A mí el alma querido Qué lindo es tu carnaval Pero siempre estoy schedule hierro Y no me muero de nada, yo le canto a mi tacita, porque si bien ya nací, ay, de alto, ay, querido, no voy a cantar ya a ti. Aplausos. 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 Aunque se mencionaran de un rebote, yo quisiera decirte lo que vale, quizás pueda tirar nuestro rebote, de ti no se acordaron. No, pobre, me conocí otra y con farsa, a ti nunca te dieron sus favores, porque yo soy de musa de su farsa. Y eso que es la gitana, es lo mismo que la bahía, y el cante por alegría. Pues la pura batalla, pues la batalla, lo mismo que me dieron, las amigas de la guía, 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 de la guía. Música ¡Gracias! 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 ¡Estamos ahí! ¡Vamos en al lado! ¡Nos moldo! ¡Sí! ¡Fnsinn! ¡Ahí vos! ¡Si! La voz va por la vida, se lo fue en locura, fueron los cansocillos, que vienen desde Alemania, su chiquita papá, y hace nada a su esposa, como el regalo, y cuando se lo vio con el niño con cara de mariquita, que no tiene una azúcar a la parte grande, y yo una jitorita a la martesita, de un minato de reo, de grimo su pareja o bici, yo no tengo la culpa de los cordilleras y yo me piso. Me gusta el cannaval, si te gusta lo que yo canto con este tiro, con este tanto. ¡Gracias! 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 Si el falla, si el falla no tiene culpa, si el falla no tiene arreglo, si el falla sigue parando, si el falla será por miedo, que pide otro el penalti. ¿Por qué puedo dormir? ¿Por qué puedo soñar? ¿Por qué puedo dormir? ¿Por qué puedo dormir? Es lo que me llevo al fútbol o domingo, muchacho, muchacho, porque pa' Barcadí hay que estar borracho. A mi hijo le pone el balón a Linares, que te tira fuera el pante de quintales, por todo, uy, por todo, uy. No me mata el chope del 12 puntales. Tengo vecino también la gran noche, tengo menos socios que ayudan a la noche, ayú, ayú, que no tengo gente ni pago de algún. A mi hijo le pone el balón a Linares, que te tira fuera el pante de quintales, por todo, uy, 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 por todo. A mi hijo le pone el balón a Linares, que te tira fuera el pante de quintales, por todo, uy, por todo, uy, por todo, uy, por todo, uy, por todo. A mi hijo le pone el balón a Linares, que te tira fuera el pante de quintales, por todo, uy, 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 por todo. Tequila, 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 un piso, tequila con tu madre, que vea tranquilo. Nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, y no, porque tengo que marchar mi lata luego, buenas tardes, cada día me he encantado, solo queda por decirte que nos vamos, pero que nos vamos, hay que nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!